Bueno, pues me siento muy contenta porque logré hacer mi marca personal, además de la marca para el Mundial y para los Juegos Olímpicos. Fue suficiente tiempo para todos los eventos, entonces me siento contenta y enfocada en el trabajo que tengo que realizar. No, sí era el objetivo principal buscar la marca desde este evento. Lo que no sabíamos era si hacer mi mejor marca personal, porque sabía que estaba preparada para hacer una hora 29, pues no sabía qué tanto podía lograr mejorar mi marca hasta que estábamos ahí como uno o dos días antes. Me dijo el profe, bueno, podemos arriesgarnos, has trabajado bien, entonces busca hacer tu marca y afortunadamente se dio todo. Pues yo creo que desde que iba durante la prueba, porque pues uno va viendo los parciales que va realizando y sabía que estaba dentro del tiempo por bastante, entonces como que sabía que solo tenía que mantener. Sí, bueno, pues la tomo más bien como una referencia porque mi objetivo no es quedarme aquí, sino mi objetivo es ir mejorando. Y sé que no en todas las competencias se puede estar haciendo mejores marcas, ojalá y sí, que bueno sería. Pero bueno, lo que siempre se busca es hacerlo y pues próximamente tenemos competencias en las que vamos a estar ahí buscando. En el mes de junio estaremos en una competencia que será como una sustitución de los centroamericanos. Como no voy a estar en esa competencia, pues tengo que seguir en búsqueda de mejora de marcas. Estaré en La Coruña, España, que es un circuito dentro del World Tour de marcha. Entonces van a ir muchos competidores y me funciona bastante bien para estar entrando dentro del ritmo competitivo. Sí, claro, pues van muchos más atletas del mundo y pues me sirve como una guía porque en centroamericanos muchas veces algunos países no mandan a sus atletas fuertes del momento, entonces yo creo que esta competencia pues me funciona un poco más. Pues antes de ir voy a estar en algún campamento en Chihuahua, en Grill, como cada año lo estamos realizando y pues estaré compitiendo y dando, espero un buen resultado y mejor que el que tuve en el mundial pasado, que fue el séptimo lugar, que la verdad es que no me sentí satisfecha, entonces ahora estoy buscando mejorar ese resultado. No, pues yo creo que nunca debes de estar del todo confiado porque pues sí trabajamos duro día a día, pero eso lo hace cualquier atleta en el mundo, entonces todos estamos sobre el mismo objetivo y pues siempre estar centrado con los clientes en la tierra y saber que nunca es suficiente, que siempre hay que trabajar más y más duro. Pues tengo que cambiar varias cosas que lo estoy intentando hacer, que es centrarme un poco más en la fuerza, en la recuperación porque pues de repente vengo arrastrando algunas lesiones que no me hacen llegar en las mejores condiciones a dichos eventos y pues ahora estoy intentando cambiar eso, la alimentación, el descanso y todo, tenerlo bien alineado. Pues me siento contenta y motivada porque sí, que ya son mis segundos Juegos Olímpicos, no me lo hubiera imaginado, ahora sé que estoy en una edad más madura dentro del deporte, la marcha se necesita madurez física y creo que estoy en unos buenos años y que pueden ser unos buenos Juegos para mí. Bueno, pues no han pasado tantos años, pero siento que he cambiado un poco en mi manera de pensar, pues también en mis tiempos de entrenamiento, en mi madurez física, no es muy diferente, pero bueno, yo sí he visto un cambio. Siempre lo tomo como referencia al pasado y los tiempos que hago en cada entrenamiento y sé que tengo una mejora y que cada año puede ser, espero mejor, se supone que ya llegas a una edad en la que tal vez te estancas, pero tengo suficientes años en los que espero estar mejorando continuamente. Ahora te puedo decir que estoy en el mejor año, pero el próximo espero decir lo mismo y el próximo el mejor y así. Pues lo que habíamos hecho como un tipo de estudio es que aproximadamente como en los 26, 27 años estás llegando a tu pico en madurez física, pues se supone que mejorcita. Yo tengo 24, todavía me quedan varios años, pero creo que es una buena edad para estar dentro de la competencia. Pues en Tokio llegué del 1 al 10 y ahora mi objetivo es del 1 al 5. Sí, claro, todas las competencias son diferentes, pero pues mi objetivo es estar dentro del 1 al 5 y pues qué mejor sería estar del 1 al 3. Pues voy a trabajar lo suficiente, voy a intentar llegar en mejores condiciones y pues la competencia que se deje, pues me gustaría traer una medalla. Sí, cualquier color me encantaría. No, pues yo creo que hay demasiados, la verdad, es que los chinos siempre tienen sus marchistas, por lo menos llegan las tres en las mejores condiciones, Italia, Australia, Colombia, Brasil, Japón, Ecuador. Hay muchos países que tienen demasiadas atletas muy buenas y que todos estaremos buscando lo mismo. Bueno, pues siempre estamos en mucha confianza y en mejora continua de cada entrenamiento. Siempre platicamos los objetivos cortos, medianos y a largo plazo y creo que ha sido un gran apoyo para mí. Y pues que día a día siempre está apoyándome en los entrenamientos. Tal vez al momento piensas que es una persona dura porque pasas tanto tiempo con él que, no sé, que ves una manera diferente de las cosas, pero al final de cuentas salimos del entrenamiento, platicamos de cómo estuvo la situación y siempre me ha apoyado. Pues a corto plazo es la competencia de la Coruña España, estar compitiendo y quizás estar buscando otra vez mejor en mi marca personal o estar rondando dentro de los mismos tiempos. Después a mediano plazo es el Mundial y a largo plazo serían los Juegos Olímpicos. ¿El Panamericano? Ah, el Panamericano también. Va a ser bastante complicado porque, pues bueno, tenemos a nivel América muchas competidoras muy buenas, que es la peruana, la colombiana, la brasileña, la ecuatoriana. Entonces creo que es una competencia de muy buen nivel y pues que me motiva también para seguir todavía este año, además del Mundial, estar en este objetivo. ¿Qué le dirías a la ecuatoriana que empezó en la marcha, a la ecuatoriana que está por vivir su segundo esfuerzo? Pues que le agradezco que no se haya desesperado porque vaya que en los primeros años quería dejar todo y que ha valido la pena hasta ahorita todo el esfuerzo que he realizado, el estar lejos de su familia y pues el estar haciendo lo que le gusta. Con los mejores resultados que he tenido en los Mundiales y pues teniendo una bonita experiencia en los Juegos Panamericanos. No, pues lo tomo como una motivación porque me gustaría a mí estar haciendo historia como la tenemos en el mundo de la marcha, ¿no? Me gustaría yo también tener mi nombre por ahí dentro de las medallas y lo tomo como una motivación.